Muy buenos días, tal como lo comenté el día de ayer, hemos apreciado en nuestra región una escalada de eventos y manifestaciones no autorizadas que atentan contra la salud pública. En una época de pandemia, en donde el coronavirus se encuentra en alza, resulta imprudente conglomerar a personas en torno a una manifestación que lo único que provoca es riesgo sanitario para nuestras familias. A ese respecto, el día de ayer tuvimos que tomar detenido a dos personas para infringir la normativa en la Comunidad de Castro. Apelamos a la cordura, la comprensión y solidaridad hacia quienes queremos que esta escalada de casos en nuestra región se detenga. Los actos y manifestaciones, junto con no ser actividad autorizada, alteran la vida de muchos compatriotas que buscan salud para sus familias en el entorno seguro. Por otro lado, comenzó a funcionar durante las 24 horas del día el punto de control ubicado en el Avellanal, para quienes se dirigen hacia la provincia de Chiloé. Esto permitirá menores tiempos de desplazamiento y mayores facilidades para el abastecimiento hacia la isla y para quienes realizan esta ruta. Con respecto a información entregada por la Fiscalía Regional y que tiene relación con delitos de contra de la salud pública en la región de Los Lagos, en el contexto de este estado de excepción constitucional, quiero destacar que se encuentran 6.504 casos judicializados, de los cuales 1.145 pasaron a control de detención y 892 fueron formalizados. Actualmente se encuentran 37 personas privadas de libertad y han sido incautados 193 vehículos. Lo anterior es un llamado a atención para quienes no respetan las indicaciones de la autoridad sanitaria, porque queda manifiesto que las instituciones funcionan y realizan su trabajo. Quienes no quieran ser parte de la solución deberán responder ante la justicia. Igualmente quiero mencionar que llevamos un 15,9% avanza en la entrega de las cajas de alimentos para Chile, de un total de 104.000 cajas destinadas para nuestros vecinos más vulnerables. El día de ayer logramos llegar a 1.434 cajas a la Comuna de Osorno y 2.730 a Puerto Montt, siendo un gran esfuerzo logístico operativo entre estas Jefaturas de la Defensa y diferentes organismos públicos. El día de ayer se contabilizaron 33.528 personas fiscalizadas en la capital regional, llegando a casi 52.000 acumuladas a la fecha, en el marco de la cuarentena total. De estas personas fiscalizadas se han detenido a 230 en total. Con respecto a los permisos solicitados a través de la plataforma ComisariaVirtual.cl y de manera presencial se contabilizaron el día de ayer 33.120 con un total hasta la fecha de 126.000 solicitudes. Finalmente debemos informar que 22 personas infringieron el toque Ikea, dispuesto para la región de los lados, la cual está distribuida de la siguiente manera. Uno en Alcú, dos en Castro, uno en Chonchil, dos en Calbuco, uno en Frutillar, tres en Yanquíhué, uno en Mauyín, dos en Puerto Vara, dos en Río Negro, uno en San Pablo y seis en Osorno.